En más de 15 barrios de Montería se suspenderá el servicio de energía este domingo 24 de noviembre, esto debido a trabajos de mantenimiento del cableado que desarrollará Electricaribe en la subestación. El servicio de energía se interrumpirá entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde en los barrios Mocarí, la urbanización Confacor, el Carmen, el Edén, la Ceiba, la Floresta, Minuto de Dios, San Francisco, Urbanización Sevilla, Urbanización Las Américas, Villa Campestre, El Triunfo, Palma Verde y Paz del Norte. En la zona rural también estarán sin energía los corregimientos Los Garzones y El Sabanal. El gerente de Electricaribe en Córdoba Norte, Miguel Cuentas, manifestó que estos trabajos son necesarios para garantizar la confiabilidad del servicio de energía en la capital de Córdoba.